Bueno chicos, seguimos con más noticias de Leo Messi y es que a día de hoy el argentino y su esposa Antonella Rocucho están disfrutando de unas más que merecidas vacaciones en las paradisíacas playas de las Bahamas, compartiendo cautivadoras instantáneas en Instagram. La más reciente fotografía que Antonella publicó muestra a la pareja en un emocionante paseo en Jet Sky surcando las cristalinas aguas del Caribe. Horas antes Antonella también lució un bikini rosa en la arena de una playa bahameña dejando a todos maravillados. Messi aprovecha este tiempo para relajarse antes de unirse a su nuevo equipo, el Inter de Miami. Además, Antonella también compartió una imagen de Messi junto a una piscina con la playa de fondo, lo cual enloqueció a los seguidores del capitán de la selección argentina en Instagram. Mientras tanto siguen las reacciones de personalidades del fútbol al fichaje de Messi por el Inter Miami y es que en este caso un ex compañero en el Barcelona de Messi, Gerard Piqué, comentó la decisión del argentino de fichar por el Inter Miami para continuar su carrera futbolística y habló sobre los rumores de un posible regreso del argentino al FC Barcelona que estuvieron en boca de todos durante varias semanas. Lo dijo así Piqué desde el principio, creí que se uniría al Inter Miami. Al final es una decisión complicada ya que entiendo que le ofrecieron sumas astronómicas en Arabia a nivel económico y también estaba la opción de volver a Barcelona que, según tengo entendido, era una de las decisiones que consideraba. Sin embargo, creo que la decisión más natural era abrirse a un mercado como el de Estados Unidos. En Miami hay una gran comunidad latina y se habla mucho español, lo que facilitará su adaptación. Se vive muy bien, el clima, la comida, será una transición sencilla y ayudará a hacer crecer mucho la MLS y el fútbol en Estados Unidos, así lo expresó Piqué en la cadena SER. Sobre su posible fichaje por el Barça señaló, se percibía que había una opción. Yo la veía complicada porque, aunque no conozco todos los números y la situación económica del club, por lo que dice y transmite la prensa, parecía una operación difícil que finalmente no se dio. No tengo información sobre si fue real o no al final. Mientras tanto, el Inter Miami de David Beckham no se conforma solo con Leo Messi y busca otro delantero y, según las especulaciones, Eden Hazard, exjugador belga del Real Madrid, podría ser el candidato ideal. Hazard se encuentra actualmente sin contrato desde el 30 de junio y está disfrutando de unas vacaciones. El futbolista está tomando algunos días libres antes de tomar una decisión sobre su futuro, pero se rumorea que Estados Unidos podría ser su próximo destino. Hazard ha rechazado las ofertas millonarias de Arabia Saudí y la Major League Soccer lo espera con los brazos abiertos. Además del interés del Montreal y los Vancouver With Cups, ahora se suma al Inter Miami que busca verlo como compañero de baile del argentino. Bueno, la llegada de Leo Messi al Inter de Miami y eso que el argentino aún no ha sido ni siquiera presentado, pero ya está generando un impacto importante en Estados Unidos, generando un efecto sin precedentes tras el anuncio de su fichaje esta temporada. El club ha experimentado un incremento notable en su número de seguidores y en todas sus plataformas digitales desde que se reveló la declaración de Messi que dice voy a Miami. En particular, la cuenta de Instagram del Inter Miami ha experimentado un crecimiento vertiginoso pasando de tener 700.000 seguidores a más de 5 millones. Esta semana se ha dado a conocer que el club ha establecido un nuevo récord en dicha red social. Como resultado, el Inter Miami ha logrado posicionarse dentro del top 5 de los equipos más seguidos en Instagram en Estados Unidos, logro que en gran medida se puede atribuir a la presencia de Leo Messi. Después de su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y su despedida como futbolista en Europa, Messi ha encontrado un momento de gran importancia. Al sentir el apoyo y el afecto de los aficionados argentinos durante su visita a su país en los partidos de despedida de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme, Messi ha recibido ovaciones impresionantes en los campos de juego de Argentina. Recientemente se ha difundido un video que muestra los saludos de Riquelme a sus invitados más destacados en dicho homenaje, entre los que se encuentra el legendario jugador del FC Barcelona y la selección argentina. Tras recibir a personalidades como Alfio Basile, Carlos Bianchi, Kili González y Lucho González, llegó el esperado encuentro entre Riquelme y Messi. Tan pronto como se abrazaron los emblemáticos 10 de Boca y Barça, Inter cambiaron algunas palabras. Román comentó, ¿qué estilo tienes amigo? ¿Qué haces con esa chaqueta? Inmediatamente Riquelme presentó a Messi ante el resto de los invitados diciendo, miren qué espectacular está, a lo que Lionel respondió con risas nerviosas. Todo esto se puede apreciar en el material compartido por el creador de contenido, Brian Berber, en Miami. A la espera de la llegada de Leo Messi, están intentando reforzar lo máximo posible al equipo. Y uno de los jugadores que están en negociaciones con el equipo de Florida es el lateral izquierdo Jordi Alba. Ojo a lo que explicó Jorge Mas, propietario del Inter Miami, en una entrevista con el país. Dijo lo siguiente, vendrán dos o tres jugadores más. Hemos hablado con Jordi Alba, aunque Luis Suárez tiene un contrato y una cláusula de rescisión. No estoy seguro de si eso ocurrirá o no. Parece ser que las conversaciones con Jordi Alba han dado resultados positivos. Y que el lateral, quien dejó de ser jugador del Barça al final de la temporada pasada, está a punto de cerrar su fichaje para unirse a Leo Messi y Sergio Busquets en Miami, donde jugarán en AMLS. Inicialmente, la llegada de Jordi Alba al club de Miami parecía complicada después de la contratación de Messi, Busquets y Josef Martínez, el goleador venezolano del equipo, como jugadores franquicia. Sin embargo, las negociaciones para ajustar el salario del lateral de Hospitalet en otras posiciones del equipo han permitido avanzar con éxito en la operación. Por tanto, Jordi Alba cada vez más cerca de volver a jugar al lado de Messi. Bueno, quedan ya pocos días para que Leo Messi empiece su nueva andadura en el Inter de Miami de David Beckham. El reconocido astroargentino ha optado por aceptar la propuesta presentada por el equipo de Florida, lo cual, sin lugar a dudas, genera un gran impacto en el mercado internacional de fichajes. Tan solo hace un día, Jorge Mas, dueño del club, ofreció sus primeras declaraciones acerca del significado que tiene para el equipo y la liga. La llegada del considerado como el mejor jugador del mundo y el reciente campeón mundial de Qatar 2022. Faltaba escuchar las palabras del otro copropietario, la legendaria figura del fútbol inglés David Beckham. Durante un seminario llevado a cabo en la ciudad de Londres, Beckham rompió su silencio y emitió sus primeras declaraciones sobre la llegada del futbolista al Inter Miami. Miami comentó lo siguiente, hace algunas semanas desperté y me encontré con un millón de mensajes en mi teléfono. Pensé, ¿qué habrá sucedido? Normalmente no recibo esta cantidad de mensajes. Fue entonces cuando escuché la noticia. Messi confirmó su venida a Miami, aunque obviamente para mí no fue una sorpresa. Así lo dijo, como decimos, David Beckham en la sinagoga St. John Wood United. Durante varios meses el británico afirmó que a pesar de que la principal intención del Inter Miami es formar jóvenes talentos destacados, si se le presenta la oportunidad de fichar a estrellas del fútbol mundial no dudaría en hacerlo. Cumpliendo así su promesa, continuó diciendo lo siguiente desde el principio. Siempre dije que si tuviera la oportunidad de traer a los mejores jugadores a Miami, sin importar el momento de sus carreras, lo haría. Ahora, siempre he tenido ese compromiso con los aficionados, por eso, cuando escucho que uno de los mejores jugadores del mundo, quizás el mejor, que ha ganado todo y que sigue siendo un gran jugador, con las habilidades que tiene, quiere jugar en mi equipo, es un momento increíble para nosotros. El Inter Miami tiene planeada una reestructuración para la segunda mitad de la temporada y además de la incorporación de Messi, han logrado cerrar el fichaje del centrocampista español Sergio Busquets. Además, se encuentran en negociaciones con Sergio Ramos y Jordi Alba. Actualmente, recordemos, el Inter Miami se sitúa en el último puesto de la conferencia este con 16 puntos, producto de 5 victorias, 13 derrotas y un empate. Seguimos hablando de Messi y también en este caso de su amigo y ex compañero Neymar. Y es que el argentino siempre ha sido un apoyo para los brasileños desde que compartieron vestuario en Barcelona y también en París. Neymar se encuentra descontento por la forma en que el club francés y una parte de sus seguidores trataron a su amigo durante estos años, lo que a la postre provocó la salida del argentino. Para Neymar, Messi ha tenido un rol muy importante en su carrera. En la serie de televisión del jugador brasileño en Netflix, el delantero reveló las situaciones internas que experimentó tanto en Barcelona como en el PSG y una de ellas tuvo lugar en el vestuario azulgrana donde la pulga fue el gran protagonista. Comentó lo siguiente Neymar, nunca olvidaré ese día. Fue durante un partido contra el Athletic de Bilbao. Estaba llorando yo en el vestuario, en el baño. Messi se acercó a mí mientras sollozaba y le expliqué, mi dominio del español es limitado, no puedo jugar, no puedo ser yo mismo. Y ahí encontró el apoyo de Messi. Neymar también rememoró el momento en el que deseaba regresar al Barcelona. Con estas palabras, tenía la intención de marcharme. Cuando decidí que quería abandonar el PSG, no fue por los aficionados ni por el club. Aunque no deseaba continuar, debía entrenar y estar preparado. Si juego mal, todos me culparán. Si perdemos, seré el primero en asumir la responsabilidad. Soy consciente de la carga y la responsabilidad que tengo. Bien, el Inter de Miami está intentando de todas las maneras reforzar al equipo alrededor de Leo Messi. Para esta temporada ha llegado Sergio Busquets. Hay negociaciones con Jordi Alba. Y hoy ha salido otro nombre ilustre a la prensa que podría llegar al conjunto de Florida. Se trata de Andrés Iniesta, que ha acabado su etapa, recordemos, en Japón. Tras cerrar su ciclo en el Biesel Kobe. Pero Manchego tiene cuerda aún para rato y está meditando su futuro con dos ofertas sobre la mesa. Según ha apuntado RAC1, el Inter Miami. La otra propuesta es de Arabia Saudí. Si el excapitán del Barcelona aceptara recalar en el club de la MLS, se juntaría de nuevo con dos excompañeros suyos, Leo Messi y Sergio Busquets. Además, allí también podría recalar Jordi Alba, que como decimos, sigue avanzando su incorporación. Con el equipo de Florida, tal y como informó Mundo Deportivo. Además, el equipo está entrenado por Gerardo Tata Martino, que ya entrenó a Andrés Iniesta. Al igual que a Messi y Busquets en el Fútbol Club Barcelona. Paralelamente, Iniesta también tiene la opción, como decimos, de recalar en el fútbol árabe, que quiere potenciar su liga con grandes estrellas. Iniesta sigue teniendo un buen cartel a pesar de su edad, 39 años. Y en el país saudí también le están intentando afichar. Según afirma dicho medio, Iniesta tomará la decisión en los próximos días.